Buenas tardes. Mi nombre es Raimundo Pérez Hernández y soy el director general de la Fundación Ramorareces, en nombre de cuyo patronato les agradezco enormemente que nos acompañen hoy. También, antes de empezar, quisiera solicitar excusas porque estamos en pleno proceso de obras, y después, remodificando la fundación que esperamos que quedara todavía más a la altura de lo que es. También quisiera excusar a María Emilia Casas, miembro del Consejo de Ciencias Sociales, que desgraciadamente no se encuentra en Madrid. Y entre mis notas tenía la de excusar a Manuel Pizarro, que clausurará este evento, y veo que no se ha fiado nosotros y ha venido a la introducción. Bien, bienvenido. Bueno, tú has sido el alma de esta reunión. Agradecimientos muy especiales a todos los participantes. Como decía el tolero con esta galó, pues están ustedes aquí, se lo agradezco mucho, se lo agradezco doblemente. Y una mención muy especial también a los organizadores por parte de la Academia, y una mención muy especial a Ana Fernández Trasguerres, que ha sido una interlocutora gratísima y con quien ha sido muy fácil trabajar. Espero que sea la primera y, desde luego, no la última ocasión que tengamos. Esta es la primera colaboración presencial con la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación en la sede de la Fundación Ramón Aeces. Ello es un motivo muy especial de satisfacción para la Fundación Ramón Aeces, que reafirma así su voluntad de incorporar plenamente el derecho a sus actividades, que hasta hace no mucho se limitaba solamente a la concesión de un número reducido de becas para la ampliación de estudios en derecho de la Unión Europea. Constato el avance progresivo de la incorporación del derecho a los contenidos del Consejo de Ciencias Sociales. Hemos pasado de solo de la economía a tratar temas de sociología y de derecho. Y creo que, entre otros, gracias al impulso de María Emilia Casas, hemos hecho una actividad en la divulgación de temas relacionados con el derecho, como la regulación de los algoritmos, blockchain y derecho, el metaverso y el registro de la propiedad, y otros temas de enorme actualidad. Recuerdo que en mi época de joven estudiante de derecho, hace ya más de 50 años, se decía que el derecho sigue a la evolución de la sociedad. En estos años he podido comprobar, desde esta atalaya, cómo el proceso de aceleración histórica que vivimos ha cortado de modo espectacular la distancia entre la regulación jurídica y la realidad social. De esto creo que vamos a hablar, entre otras cosas, hoy. Y este hecho se ve muy claramente en los contenidos generales que se debaten en nuestra Fundación. Quiero abrir la posibilidad a la Real Academia de seguir colaborando en el futuro, colaboración potencial en la cual pueden contar con nosotros. Actividades presentes y futuras de la Fundación y ampliación de sus tradicionales campos científicos. La afirmación de la multidisciplinariedad como enfoque general de todas las ciencias. El próximo 7 de julio, barro un poquito para casa, tendrá lugar aquí una reunión con dos premios Nobel organizados con la Fundación Nobel de Estocolmo sobre el tema Imagination at Work, es decir, ver un poco cómo se interrelacionan todas las disciplinas y cómo al socaire de la trayectoria de varios premios Nobel se ha llegado a la excelencia científica. Como decía Sainte-Exupery, en la vida no hay soluciones, sino fuerzas y tendencias en marcha. Es preciso crearlas y las soluciones vienen. Y como vamos a hablar de sostenibilidad, le cedo la palabra a Ana Fernández Tresguerres. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ...importantes personas de la Fundación, a la Real Academia de Justicia y Legislación de España. Sigo hoy el mandato de mi presidente y del Pleno de Numerarios de realizar la coordinación de nuestra jornada relativa a la sostenibilidad, la sostenibilidad como principio fundamental del derecho europeo en todas las áreas y todas las políticas europeas, pero muy concretamente y quizás como ámbitos de excelencia en relación al clima, en relación a la energía, en relación al gobierno corporativo como novedad. Para seguir la jornada y establecer el funcionamiento de estas ponencias, haremos lo siguiente. Tendremos primero este primer encuentro, esta primera, iba a decir mesa redonda, pero bueno, estos primeros asientos tan modernos. Tendremos esta primera parte de la sesión en la que nos vamos a referir a energía y al clima. Posteriormente tendremos un pequeño debate y, en fin, un café para descansar del debate. Y posteriormente la segunda parte de la misma, que será mediante presentaciones, se realizará sobre la jurisprudencia, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. También abordará, doña Rosario Silvia, a la que voy a presentar ahora, esta materia, pero dedicada exclusivamente al medio climático, al mundo climático y al medio ambiente. Y yo misma, que cerraré, refiriéndome al derecho de sociedades, cómo ha entrado la sostenibilidad en el derecho de sociedades y cuáles son las perspectivas de futuro muy importantes que van a exigir una gran preparación para la gran empresa y para empresas no tan grandes en los próximos en esta legislatura europea. Para comenzar este programa que acabo de anunciar, tenemos en primer lugar, vamos a ir por el orden de intervenciones. Intervendrá primero don Miguel Arias Cañete, que es licenciado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado. Abogado del Estado de 1975 a 1982, con destinos sucesivos en Ceuta, Cádiz y Jerez de la Frontera. Posteriormente abogado en ejercicio colegiado en los colegios de Jerez de la Frontera y Ceuta. En 1982 fue elegido parlamentario andaluz y senador y nombrado presidente de la Comisión de Presupuestos del Senado. De 1986 a 1999 fue parlamentario europeo, habiendo presidido sucesivamente las comisiones parlamentarias de Pesca y Política Regional. Elegido senador en el año 2000, fue ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 2000 a 2004. Diputado al Congreso por Cádiz, 2004-2007 y por Madrid, de 2008 a 2011. Presidente de la Comisión Mixta, Congreso-Senado para la Unión Europea. Y ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de 2011 a 2014. Y comisario europeo de Energía y Acción por el Clima, de 2014 a 2019. Por él vamos a comenzar, haré la presentación uno a uno. Por él vamos a empezar, que nos hablará de los principios generales de la sostenibilidad en relación al medio ambiente y a la energía. Por favor, tienes la palabra. Muchas gracias y mi agradecimiento a la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de la Fundación Ramón Nareces por haberme invitado a participar en estas jornadas. Voy a estructurar mi intervención en cuatro partes diferenciadas. La primera es la sostenibilidad y el proceso que llevó a la formulación de los objetivos de desarrollo sostenible. Me centraré a continuación en el cambio climático a nivel global y, en particular, en la Unión Europea. Y seguiré abordando el inexorable proceso de transición energética que hay que poner en marcha para cumplir nuestros objetivos climáticos, terminando con la necesidad de que la transición energética sea socialmente justa. Todo el temario que hoy se va a desarrollar en esta jornada gira en torno a la sostenibilidad. Pero el concepto que actualmente tenemos de la sostenibilidad es relativamente reciente y aparece por primera vez claramente expresada en el contexto multilateral en el llamado Informe Brundtland, que era informe de la Comisión Mundial de Medio Ambiente que estableció la Asamblea General de Naciones Unidas en 1983 y que presidía una eminente noruega, Gro Harlem Brundtland. Este es un informe que se publica en 1987, se llama Nuestro Futuro Común, pero es más conocido por el nombre de la presidenta de la comisión que lo elaboró. Y en este informe se presentaba el desarrollo sostenible como el desarrollo que permite satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. En este concepto de desarrollo sostenible, la dimensión ambiental se incorpora junto a las dimensiones económicas y sociales. A raíz del informe Brundtland, nacen los principios de sostenibilidad que hoy impregnan todos los programas de Naciones Unidas. Y este fue el punto de partida para algunos de los grandes hitos del siglo XX, como la Cumbre de la Tierra o Cumbre de Río, celebrada en 1992, y su impacto llega también al siglo XXI con la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fue posible en 2015 gracias a estos esfuerzos iniciales. Fue en la Cumbre de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible en Nueva York, septiembre de 2015, cuando se aprueba la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas. Los objetivos y metas son de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible, la económica, la social y la ambiental. El cambio climático es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, pero no es simplemente uno más, porque las acciones y estrategias que hay que poner en marcha para adaptarse al cambio climático, sean las de adaptación o las de reducción de gases de efecto invernadero o de mitigación, tienen impacto muy importante sobre otros objetivos de desarrollo sostenible, como son la reducción de la pobreza y el hambre, el objetivo, el ODS 1 y 2, la mejora de la salud y bienestar de las personas, que es el objetivo de desarrollo sostenible 3, la provisión de energía y aguas limpias, los objetivos 6 y 7, la protección de los ecosistemas terrestres, el 15, de los lagos y ríos y océanos, el 14. En tanto, el cambio climático tiene un impacto fundamental sobre las políticas de cambio climático, tiene un impacto fundamental sobre el resto de objetivos de desarrollo sostenible y por eso me voy a centrar en el cambio climático. Y en la lucha que a nivel global y en la Unión Europea se ha ido poniendo en marcha para combatir el calentamiento global. Es verdad que ha habido muchos periodos en la historia de la humanidad de glaciación, seguido de los periodos de calentamiento, el clima cambiaba, los cambios eran importantes, pero debido a causas naturales. Lo que yo querría llamar su atención en esta calurosa tarde de verano es sobre un extremo muy importante. El actual cambio del clima es muy diferente de cambios anteriores, por dos motivos fundamentales, por la causa y por la velocidad. Por sobre la causa, la doctrina científica empieza a ser prácticamente unánime al decir que es antropogénica. Se debe a la actividad del hombre que ha dado lugar a emisiones descomunales de gases llamados de efecto invernadero. Los principales son el vapor de agua, el dióxido de carbono, óxido nitroso, el metano o el ozono. A nivel mundial, el dióxido de carbono supone el 81% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, el metano un 11%, el óxido nitroso un 5% y los hidrofluocarburos un 2%. Y los sectores que lo emiten son la energía, obviamente, con un 80%, la agricultura con un 8,72%, los procesos industriales con casi un 8% y la gestión de residuos. Y se conoce como efecto invernadero el fenómeno atmosférico que se produce cuando la radiación térmica, o sea, el calor de la supervivencia de la Tierra, que normalmente se emite hacia el espacio, se queda retenida por los gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera por la contaminación del aire. Eso genera incrementos de la temperatura planetaria porque el calor no logra escapar, lo mismo que pasa en un invernadero. Si no hubiera gases de efecto invernadero en la atmósfera, la temperatura promedio del planeta sería de 18 grados bajo cero, lo cual pone de manifiesto lo inhabitable que sería. Pero si existe un exceso de gases de efecto invernadero, pues empieza a aumentar progresivamente la temperatura global, lo cual puede ser, tiene efectos dañinos. Sobre todo cuando la temperatura se acelera, el incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera se acelera radicalmente. Y eso pasa con la revolución industrial y con el uso creciente de combustibles fósiles como el carbón, petróleo o el gas natural. Segundo efecto diferencial del cambio climático que vivimos es su velocidad. El cambio ocurre muy rápidamente y hace muy difícil a la naturaleza y a las sociedades humanas adaptarse a las nuevas condiciones. El cambio climático tiene además una característica, es un fenómeno global, afecta a todo el planeta y hay que actuar para combatirlo de forma concertada a nivel internacional. La Unión Europea es responsable de solamente el 8% de las emisiones globales, por lo tanto, si solo la Unión Europea pone en prácticas políticas climáticas racionales, pues no se puede lograr la reducción de emisiones que necesita el planeta. Por eso, la Unión Europea tiene que trabajar con sus socios del G7, del G20 y en todos los foros internacionales para demostrar que la ambición climática puede ir de la mano de la prosperidad económica de desarrollo sostenible. Y la Unión Europea tiene una buena tarjeta de visita para este menester, porque desde 1990 ha reducido las emisiones un 24% y la economía ha crecido un 62%. Es decir, el mito de que si reduzco emisiones, comprometo desarrollo económico, cuando se hacen las cosas racionalmente bien, no es cierto. Pero es verdad que a nivel global, esa reacción concertada de la humanidad ha tardado mucho tiempo en producirse. Había científicos negacionistas, otros que alertaban sobre la gravedad del fenómeno y su carácter antropogénico. Y entonces, en 1988, hay dos organizaciones de Naciones Unidas, que es la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PENUMA, que para superar esta gran polémica mundial sobre la base científica del cambio climático, establecen en 1988, en su seno, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, más conocido en el mundo como el IPCC, en su acrónico, en inglés, de Intergovernmental Panel on Climate Share, que es una organización intergubernamental cuya misión es facilitar evaluaciones integrales del Estado de los procedimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático. Es muy curioso este organismo porque él no hace investigación directamente ni monitoriza el clima y fenómenos asociados. Lo que hace es evaluar toda la literatura científica publicada a nivel mundial, incluidas las fuentes que han sido revisadas por pares y las que no. Y miles de científicos y expertos contribuyen de modo voluntario, escribiendo y revisando los informes que son contrastados con los gobiernos. Por lo tanto, el IPCC es una autoridad internacionalmente contrastada y acreditada sobre el cambio climático y sus informes gozan del acuerdo de científicos y del consenso de los gobiernos destinatarios. Se pone en marcha en 1988 y en 1990 publica su primer informe, donde ya alerta que las emisiones producidas por la actividad humana estaban aumentando las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero y se producía un calentamiento global. Reaccionando a este informe, en 1992 los países de todo el mundo adoptan un gran acuerdo para evitar interferencias peligrosas en el sistema climático. Es la llamada Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992. Pero es muy curioso porque es una convención en la que no se dicen los objetivos de temperatura a alcanzar ni cómo se reparten los esfuerzos entre los Estados miembros. Eso obliga a que a partir de 1992 los firmantes de la Convención, que se conocen en el lenguaje jurídico como las partes de la Convención, se embarcan en unas larguísimas negociaciones que fracasaban sistemáticamente para llegar a acuerdos sobre objetivos vinculantes en el cambio climático. Son las famosas COP, conferencias de la parte, donde se discutían los temas climáticos. La primera COP se hace en Berlín y la última es la COP26 que este año pasado se reunió en Glasgow. Yo he participado en siete de estas conferencias y realmente es bastante complejo el sistema de Naciones Unidas para llegar a acuerdos porque hay que pensar que el voto de Nicaragua vale lo mismo que el de Estados Unidos y el de la Unión Europea. Y además hay que llegar a acuerdos por consenso. Se pueden imaginar cuando hay que buscar un consenso en este guirigay, pues o no existe consenso o es un consenso sobre contenidos mínimos. A veces se producen, sin embargo, milagros. Tres años después de que la Convención se aprueba, el panel de expertos publica un segundo informe donde ya dice claramente que el clima está cambiando y que en su casa son las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, se hace una adición a la Convención, que es el llamado Protocolo de Kioto, y por primera vez se establecen objetivos de reducción neta, pero para los países desarrollados y las economías en transición. En Kioto se adopta el protocolo en el 97, pero como no se ponían de acuerdo en muchos términos, no entra en vigor hasta 2005. Y la ambición era limitadísima, en Kioto los países industrializados tenían que reducir emisiones un 5% por debajo de 1990 en el periodo 2008-2012. Como no era gran cosa, pues la Unión Europea, los Estados mismos dijeron pues si estos hacen el 5, nosotros haremos el 8. Pero era ambición muy limitada. Y además, solo los países desarrollados asumían objetivos vinculantes. En el primer periodo, como ven, eran objetivos mínimos. Pero en el segundo periodo, que se abre con la llamada enmienda de Doha, que cubre el periodo 2012 a 2020, se ponen en marcha nuevos compromisos de reducción de emisiones. Pero los países desarrollados tenían una ambición muy limitada. Estados Unidos no ratifica el protocolo de Kioto. No ha sido Trump el primero que se ha dedicado a hacer juegos malabares con el cambio climático. Ya en la enmienda de Doha, los Estados Unidos no lo ratifican. Canadá se retira del protocolo en la primera fase del acuerdo, en el 2008-2012. Y Japón, Nueva Zelanda y Rusia manifestaron que no asumirían compromisos vinculantes en esa segunda fase que culminaba el 31 de diciembre de 2020. Solo 37 países que eran juntos responsables de un 13% de las emisiones globales asumen compromisos y de los 37 estaban los 28 de la Unión Europea y Estados Unidos. O sea, Mateo y el de la guitarra. O sea, poca gente. Ante esta falta de acción a nivel mundial, pues la Unión Europea, los líderes europeos en 2007 toman el compromiso unilateral de reducir sus emisiones en 2020 en un 20% comparado con 1990 e incluso llegarían al 30% si otros países desarrollados tiraban para adelante lo que no pasó. Y entonces, a partir de ahí, desde 2007, además de reducir emisiones en un porcentaje, se ponen instrumentos para conseguirlo, es decir, se pone un porcentaje de participación de las energías renovables en el consumo final de energía de un 20% en el 2020 y un objetivo indicativo de reducir el consumo de energía en 2020. La Unión Europea ha cumplido todos estos compromisos en 2007. En 2020 ha cumplido los objetivos de reducción de emisiones, los objetivos de renovables y los objetivos de eficiencia energética. Estos por los pelos, pero lo ha cumplido. Después de Kioto vienen varias conferencias sin acuerdo, una famosísima, la de Copenhague, que fue un acuerdo, fue un fracaso escandaloso, y se llega al Acuerdo de París en 2015, en la COP21, que es el primer acuerdo global legalmente vinculante en materia de cambio climático. Para preparar este Consejo de París, la Unión Europea se quiso dotar de cierta legitimidad para las negociaciones. Entonces, el Consejo Europeo, en octubre de 2014, establece cuatro grandes objetivos. Reducir emisiones un 40%. Si en 2007 se habían convertido un 20%, en 2014, será un 40%, en 2030 la reducción de emisiones en la Unión Europea. A las renovables le ponen una cuota del 27% y a la eficiencia energética. En el caso de renovables es un objetivo vinculante a nivel europeo. En el caso de eficiencia energética es indicativo a nivel europeo y era del 27%. Y además se ponen otro objetivo radicalmente incumplido, que es la realización del mercado interior de la energía con una interconexión eléctrica de al menos del 10% en los distintos países y conectando las islas energéticas, en particular los Bálticos y la Península Ibérica. Se ha logrado la interconexión de los Bálticos, no se ha logrado la interconexión de la Península Ibérica y se pueden escribir ríos de cinta para explicar por qué esto ha sido. La Unión Europea tiene, además de poner objetivos, a diferencia de otros países, se establece el marco legislativo estable para cumplir esos objetivos. Se pone objetivos y marco legislativo estable, que es la base de cualquier política. Y con esto la Unión Europea llega muy reforzada a las negociaciones de París, donde se acuerda un objetivo vinculante de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a un grado centígrado y medio. No establece objetivos vinculantes por país o por parte de la Convención, sino que cada país o cada parte establece autónomamente sus propias contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional, lo cual lleva a que no se avance a la velocidad suficiente. El Papa Francisco, en la encíclica Laudatio Sí, en 2015, en el capítulo dedicado al clima, decía que el cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y que plantea uno de los principales desafíos actuales de la humanidad. Y añadía que la humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilo de vida, producción y consumo para combatir el calentamiento o, al menos, las causas humanas que lo producen, acentúa. Y dice una frase que a mí me impresionó y tuve ocasión de comentárselo al Papa en una circunstancia que fuimos los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea. El Papa decía que mientras que la humanidad del periodo postindustrial quizás sea recordada como una de las más irresponsables de la historia, es de esperar que la humanidad de comienzos del siglo XXI pueda ser recordada por haber asumido con generosidad sus graves responsabilidades. Fue una llamada a la atención que fue muy positiva para crear ambiente favorable en la COP. La última que ha habido es la de Glasgow, el año pasado, en diciembre. Y ahí las partes se comprometieron a revisar y fortalecer sus objetivos 2030 y sus contribuciones nacionales a final de 2022. Hay muchas interpretaciones de dónde estamos con lo que se ha puesto encima de la mesa de compromisos de reducción. La Agencia Internacional de la Energía, para mí, de manera inexplicable, manifiesta que si se cumplen las promesas, el calentamiento global se situaría en 1,8 grados. Yo, que nunca estoy de acuerdo con muchas ONGs medioambientales, ya casi nunca, tengo que reconocer que ahora alguna de las ONGs más prestigiosas, como si es que hay alguna, que es Climate Action Tracker, basándose en las medidas anunciadas, era más pesimista y situaba la trayectoria de incremento global de la temperatura en 2,4 grados centígrados. Por lo tanto, las cosas seguían siendo insuficientes. Cuando hablamos de temperatura media, 2 grados pueden parecer poco o mucho. Porque es global. Pero 2 grados puede suponer que en el Polo Norte sean 6 y que en Mali sean 9. Tanto los efectos no son… No se fijan 47, no. Esto es mucho más complicado. Tanto una de dos… Cuando se fijan en parir los objetivos, se fijan a la límite. ¿Cómo podemos controlar que no haya efectos negativos? Muy por debajo de dos e incluso uno y medio. Y este grupo intergovernmental de expertos elaboró uno especial sobre un grado y medio. En aquella época yo era comisario y entonces ya los científicos alertaban de que el calentamiento global ya estaba en un grado centígrado. Es decir, que hiciéramos lo que hiciéramos, ya los gases de efecto invernadero en la atmósfera provocaban un calentamiento de un grado. Y por lo tanto, los objetivos decían, si seguimos con las trayectorias, con lo que hemos puesto en París, llegaremos a 3 grados. Para responder a esto, pues la comisión puso en marcha una comunicación. En la comisión, las comunicaciones, hay un artista que les pone siempre nombres para que sean un poco como atractivos. Yo me ponía de los nervios. Y a esta, que la hice yo, le llamaron un planeta limpio para todos. Comprenderéis que esto no hay quien lo venda, ¿no? Un planeta limpio para todos. Luego le ponían el párrafo de la cosa, ¿no? Le decían, la visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climática de Tereo. Pero tú vas por ahí a Clean Planet for All. Pues viva España. Y entonces, en esta comisión, los listos, los listos son los funcionarios de las direcciones de la comisión, te colocaban ocho escenarios distintos modelizados con un programa que se llama Primes, tarani que te vi. Y entonces, cuando me dijimos, yo te voy a dar la rueda de presa. ¿De qué escenario hablo? Bueno, usted, aquí hay ocho escenarios, se habla de lo que... Digo, no, vamos a hablar cuál es el que nos gusta, ¿no? En la comisión. Yo no me lo pensé dos veces y dije, pues vamos a hablar del más ambicioso. Que en total ya llegara otro que tiré del carro. Entonces, pues fuimos a la neutralidad climática en 2050. Entonces, ese es un objetivo súper ambicioso. O sea, que en 2050 las emisiones haya un balance cero de gases de efecto invernadero, no es lo mismo que haya un balance cero de CO2. Es distinto. Porque es que tienes que meter el metano, tienes que meter el resto de la pandilla. En 2050. Por lo tanto, el objetivo climático es súper ambicioso. Y entonces, la actual comisión para conseguir este objetivo lanzó el Pacto Verde Europeo y la Ley del Clima Europeo, que consagran a nivel de ley los objetivos climáticos. Es decir, nosotros tenemos, sobre el resto de las partes que hay por el mundo tratando de reducir emisiones, la Unión Europea tiene una característica, que tenemos un reglamento que ha entrado en vigor el 29 de julio de 2021, que establece tanto el objetivo de neutralidad climática en 2050 como el objetivo intermedio de reducir los gases de efecto invernadero en 2050 en comparación con 1990. Por lo tanto, es claro que la Unión Europea tiene los objetivos más ambiciosos, pero estos objetivos requerían cambiar toda la legislación recién aprobada. Es decir, cuando yo entré en la Comisión Europea, que empezamos a abordar estos problemas, y en París en 2015, pusimos en marca un marco regulatorio completo para alcanzar una reducción de emisiones del 40%. Si la Comisión ha fijado el 55%, tiene que poner en marcha otro marco regulatorio y este también tiene otro nombre simpático, este es además Fit for 55, que parecía el título del gimnasio mío, tratando de que los ancianitos fueran flexibles. Pues no, Fit for 55 es cumplimiento del objetivo climático de la UE para 2030 en el camino hacia la neutralidad climática. Fit for 55 lleva 13 pedazos de propuestas interconectadas, 5 de ellas totalmente nuevas y 8 que aumentan la ambición de las anteriores. Sin lugar a dudas, es el conjunto de propuestas más completo que nunca la Comisión ha presentado en materia de clima y energía y están respaldadas por estudios de impacto y combinan marcos regulatorios, fijación de precios, objetivos y medidas de apoyo. Evidentemente, alcanzar un objetivo tan ambicioso como el Fit for 55, pues hay que actuar en todos los sectores, la industria, la agricultura, el transporte, edificios y energía, y hay que revisar los planes nacionales de energía y clima. Es un objetivo muy, muy, muy ambicioso, sobre todo si se tiene en cuenta que en los sectores sujetos a los derechos de comercio de emisión, que es la industria más intensiva en energía, el sector del transporte marítimo y a los que se va a sumar el transporte por carretera de los edificios, tienen que reducir sus emisiones un 61% comparado con 2005. A los no sujetos, un 40%. Y en el caso español, los no sujetos son la agricultura, los residuos, los edificios y el transporte, pues en el caso español tiene que ser un 37,7%. El famoso paquete este Fit for 55 tiene muchas propuestas, pero yo destacaría tres o cuatro. La primera es la prohibición de facto de matricular en la Unión Europea vehículos con motor de combustión interna a partir del 2035. La propuesta de la Comisión no prohíbe que se hagan vehículos de combustión interna o deja de prohibir. Lo único que dice es que lo que se matricule en 2035 tiene que reducir las emisiones en un 100% en comparación con 2021. O sea, verde con asas, un botijo. Todo lo que se matricule en 2035, vehículos de emisiones cero. Hidrógeno o eléctricos. Y eso es un cambio sustancial porque obliga a reinventar toda la industria europea del automóvil y los proveedores de la industria del automóvil. La segunda gran medida de mucha importancia es que van a decorrer ríos de tinta. Es la puesta en marcha de un mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de carbono. Cuando digo que van a ríos de tinta es porque estos mecanismos de ajuste en frontera tienen que estar dentro de los marcos que permite la Organización Mundial de Comercio. Y como eso supone una distorsión del comercio habrá que ver lo que dice la OMC y cómo se sujeta esto en su momento. ¿Por qué se pone en marcha este mecanismo de ajuste en broquera? En frontera, porque como estamos poniendo estándares medioambientales tan altos y climáticos tan altos empezamos a competir con países que no lo hacen. tanto nuestras industrias o una de dos o se deslocalizan que es lo que se llama el carbon leakage o sustituyen la producción en Europa de determinados artículos por importación de terceros países con lo cual lo que haces es trasladar la contaminación de sitio. No reduces la contaminación te quitas el mochuelo de en medio pero al final no puedes competir. Se pone este mecanismo de ajuste en frontera en la primera fase se va a los sectores que tienen más riesgo que son el cemento, el hierro y el acero los aluminios, fertilizantes y la electricidad. Y aquí es por donde se va a empezar esto y será operativo en 2026. Esta semana pasada esta semana en el Parlamento Europeo no han votado esta propuesta ni tampoco la extensión del sistema de derechos de emisiones al transporte por carretera y a los edificios ni el Fondo Social por el Clima porque ha habido una división interna dentro del Parlamento Europeo que ha hecho que ha prosperado una enmienda que limitaba la ambición y entonces han pedido los ambiciosos que se retirara el tema y que volviera a comisión. Este es un tema el primer tropiezo que tiene el paquete Fit for 55. Y el paquete por 55 va todavía más adelante y pone nuevos objetivos para las renovables y eficiencia energética. Es decir, las renovables que tenían un objetivo del 32% en el Fit for 55 dicen pues nada, tú al 40%. Y la eficiencia energética pues le dicen que tiene que llegar entre el 36% y 39% para los consumos de energía primaria y final que es un incremento del 9% respecto de los planes nacionales. Todo este ejercicio de subir la ambición climática lleva a que el área en que hay que actuar más es el área de la energía porque la producción y consumo es una energía responsable de más del 75-80% de las emisiones. El Fit for 55 actúa en todos los sectores pero un sector clave es la energía. Si todas las... Entonces aquí ¿cómo va a quedar el emisión energética? Si todas las propuestas del paquete Fit for 55 son ratificadas por el Parlamento y el Consejo y los Estados miembros las ejecutan sin reducción de su grado de ambición pues es verdad que en el 2030 lo que vamos a ver es que los combustibles fósiles van a tener mucha menos participación que en la actualidad y que van a avanzar las renovables y eficiencia energética. Las renovables en el consumo final de energía para alcanzar el 55% tendrán que alcanzar el 40% muy por encima del objetivo actual del 32 y en la generación de electricidad en 2030 estarán en el 60% con renovables pero en el 2050 en el 85% es decir vamos a un mix energético en la Unión Europea en 2050 de un 80% 85% renovables aunque le moleste al público un 15% de nuclear y el resto serán gases renovables e hidrógeno pero la energía nuclear está aquí hay 132 reactores nucleares en funcionamiento en la Unión Europea unos se cerrarán otros se probarán la vida útil y otros pondrán en marcha nuevos reactores nucleares en este momento están construyendo los Finlandia están construyendo los Francia Polonia ha anunciado que los va a hacer lo mismo Eslovaquia y los americanos están desarrollando lo llamado small modular reactos que puede ser una revolución con reactores pequeños de 50 megavatios que pueden solucionar mucho más de lo que parece por lo tanto vamos a ver cómo el carbón desaparece en la demanda final de energía en 2030 el gas natural que es un combustible puente para la transición y el petróleo verán reducir sus participaciones y tendremos un sistema muy basado en renovables y en eficiencia energética en medio de todos estos planes de la Comisión Europea normales de aumentar renovables y eficiencia energética reducir el papel del gas y del petróleo pues surge la guerra de Ucrania que cambia también los papeles la guerra de Ucrania planteaba un problema inicial en la Unión Europea habíamos diseñado toda esta ambición en un escenario de paz en un escenario normal de previsiones macroeconómicas y de golpe y perrazo tenemos una guerra en las fronteras de la Unión Europea ¿paramos la transición energética o no? Bueno pues la decisión ha sido acelerarla ante la gravedad del problema claro la Unión Europea importa más del 90% del gas que consume pero Rusia proporciona el 40% y además el 27% del petróleo y el 46% de carbón no hablo del uranio de la dependencia del uranio porque también es notable y la Comisión lo que piensa es que si aplica plenamente el objetivo todo el paquete FIT por 55 en la Unión Europea el consumo de gas se reduce un 30% son 100.000 millones de metros cúbicos al año de aquí al 2030 que es dos tercios de lo que importamos de Rusia es decir solo cumpliendo con el FIT por 55 limitamos el consumo de gas en ese volumen pero ahora la Comisión ha presentado un plan que se llama el Repower en donde va un paso más allá y si los objetivos FIT por 55 eran muy ambiciosos los objetivos del Repower que son el plan para desconectar de Rusia nuestro gas van más allá porque en renovables se sitúan un objetivo del 45% frente al 40% ya son palabras mayores porque eso llevaría la capacidad de generación de renovable a cerca de 1.236 gigavatios en 2030 que sea casi 200 más que los previstos en el FIT por 55 y se ha dado cuenta la Comisión Europea cuando se ha metido en este en este problema de incrementar el 45% de que los porcentajes tienen mucho coeficiente de voluntarismo porque el problema de los proyectos renovables es acelerar la tramitación hoy la vida media en la Unión Europea de una autorización de renovables es 9 años en los eólicos y 4,5% en los solares pero igual si tú dices voy a tener 45% de renovables en 2030 estamos a 2022 pues no vamos a llegar y entonces pues ha empezado a poner en marcha medidas para simplificar los proyectos a nivel nacional va a hacer unas recomendaciones se va a establecer el principio de la energía renovable como interés público primordial y se va a obligar a los Estados miembros a designar zonas de acceso es decir si tú te estarás aquí no tienes ningún problema y esto va deprisa pero eso es verdad yo lo que les he querido trasladar es un mensaje primero de que la Unión Europea es súper ambiciosa no hay ninguna gran economía que esté instalado en este nivel de ambición pero este nivel de ambición tiene impacto sobre la sociedad porque la transición ecológica tiene que ser justa y equitativa normalmente las repercusiones de la transición con medidas de acompañamiento suficientes las repercusiones deberían ser positivas y se podrían crear un millón de puestos de trabajo hasta el 2030 y casi dos al 2050 puestos de cualificación media y de remuneración media alta en los sectores de la construcción de la eficiencia energética y la industria pero las repercusiones no son iguales depende también de las zonas y de los impactos por eso la comisión que se ha dado cuenta de que sus propuestas pues van a causar impactos sociales en determinadas zonas ha propuesto la creación de un nuevo fondo social para el clima para apoyar a los ciudadanos europeos vulnerables sobre todo a los más expuestos a los aumentos de precios de combustibles en este momento tenemos combustibles altos y se ha inventado este descuento pero como va a cambiar la directiva de fiscalidad de los combustibles y los combustibles van a tributar en función de su impacto medioambiental en el futuro vamos a tener el precio mucho más alto de combustibles entonces hay que poner en marcha medidas concentradas en los más vulnerables y no medidas que a todo el mundo le descuenten por igual yo tengo un coche que gasta mucho y uno gasta poco de igual al surtidor me descuentan lo mismo tampoco tiene mucho sentido por una vez estoy de acuerdo con parte del gobierno que hay que modificar este tema y este fondo social se va a nutrir con 72.000 millones de euros que proceden del comercio de derechos de emisión en los nuevos sectores del transporte y la edificación tienen el transporte y la edificación a partir de ahora van a estar sujetos a derechos de emisión con lo cual se incrementa el coste de los combustibles y para que no haya reacciones hostiles de la población se pone en marcha este fondo con 72.000 millones de euros además en la Unión Europea tenemos el fondo de transición justa con otros 20.000 millones de euros para acelerar la transición en las regiones de carbón turba esquisto bituminoso y carbono esto en 2030 tienen que estar cerradas todas las plantas de carbón en la Unión Europea y todas las explotaciones y por lo tanto este fondo ya está puesto en marcha yo termino perdonen porque en esta tarde tan calurosa les haya tenido una intervención tan suavemente larga como me la he preparado en mi caso tranquilamente pues yo la he suelto diciéndoles que habiendo estado en la cocina soy consciente de que la Unión Europea ha estado siempre a la vanguardia de la ambición climática global y la transición energética necesaria de otra razón es porque tiene la convicción de que el que tiene el liderazgo en ese tema desarrolla las tecnologías fuimos líderes en desarrollo de tecnologías renovables tanto en fotovoltaica como en eólica y tenemos que ser líderes en todas las técnicas de captura secuestro de carbono manejo del hidrógeno que va a haber y en segundo lugar que es muy ambiciosa pero lo hace con enorme rigor se hace en base a estudios de impacto que calculan la viabilidad de las propuestas sabiendo que se tensiona mucho la cuerda se establece todo el marco legislativo necesario y esta es la diferencia fundamental con el resto de los países por ejemplo con Estados Unidos Estados Unidos cuando hay una administración demócrata es súper progresista en materia medioambiental cuando llega una republicana y además en el lote va el presidente Trump pues lo primero que hace es salirse del acuerdo de París y cambia totalmente la política y se produce un enfrentamiento en estados progresistas como California y estados como Texas que la política medioambiental no tiene nada que ver el otro país que se estable en el mundo es China donde la Comisión Nacional de Reformas marca el camino y se va en dirección pero el otro es la Unión Europea en los subdemócratas somos nosotros en los algo más complejos de definir políticamente es China pero en el resto de los países cambia un gobierno cambia el marco estable y entonces a la Unión Europea le da mucha potencia que ese marco estable le permite avanzar por eso es muy preocupante lo que está pasando ahora mismo con los altos precios de la energía que los gobiernos quieren intervenir y modificar los marcos estables yo creo yo creo que la Unión Europea le ha ido muy bien teniendo normas previsibles y estables y que todo lo que sea alterar marcos estables de regulación al final disminuye los incentivos para desarrollar las renovables al nivel que hace falta en todo caso creo que los europeos podemos estar orgullosos de la ambición que tenemos de los esfuerzos que tenemos que hacer para tener un planeta con energías sostenibles limpias y seguras y estoy convencido que a pesar de la dificultad que tienen propuestas tan ambiciosas como están encima de la mesa la Unión Europea va a ser un referente ahora lo que hace falta es seguir tirando del carro porque a nivel mundial todo el mundo asuma estándares similares eso es bastante más complejo muchas gracias muchas gracias Miguel realizaremos las preguntas del público y entre nosotros al acabar el panel vamos a denominarlo panel tiene ahora la palabra Rosario Silva de la Puerta que es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid es abogada del Estado con destinos en Málaga por cierto fue la primera mujer abogada del Estado hago la acotación abogada del Estado con destinos en Málaga en el Servicio Jurídico del Ministerio de Transportes Turismo y Comunicaciones y en el Servicio Jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores fue abogada del Estado jefe de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y agente del Reino de España ante dicho tribunal su directora general de Asistencia Jurídica Comunitaria e Internacional jefe de la Delegación Española en el Grupo Azok del Consejo Tribunal de Justicia y en el Grupo Amigos de la Presidencia para la Reforma del Sistema Jurisdicional de la Unión Europea miembro del Grupo de Reflexión de la Comisión sobre el Futuro del Sistema Jurisdicional de la Unión Europea juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde 2003 a 2021 habiendo ejercido la presidencia de la Sala Segunda y de la Sala Primera así como la vicepresidencia de dicho tribunal representante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Fórum de Jueces de la Unión Europea para el Medio Ambiente ha impartido cursos de Derecho de la Unión Europea en diversas escuelas entre ellas la Escuela Diplomática o en Sida Carlos III o en Sida San Pablo Ceu y en ICADE quiero añadir que no está en su currículum cuando me lo entregó que en la actualidad es académica de número electa de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España cuyo discurso escucharemos con una gran atención porque será muy interesante y hoy nos va a hablar de su especialidad que es la jurisprudencia europea en materia de cambio climático tienes la palabra Rosario Muchas gracias Ana y gracias a la Fundación Ramón Areces y a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación por haber organizado este acto y por darme la posibilidad de estar aquí con mi grandísimo amigo Miguel Arias tratando de explicar un poco en qué consiste el desarrollo sostenible desde el punto de vista del derecho de la Unión Europea Miguel en una brillante exposición se ha centrado en el cambio climático y la energía y también ha ido en sus orígenes a la evolución de la legislación a través de los foros internacionales a mí me gustaría completar un poco esta visión centrándome en la noción de desarrollo sostenible que creo que es esencial en el derecho de la Unión y a su vez la aplicación de esta noción a las políticas medioambientales de la Unión Europea no solamente a las políticas de clima sino al resto el desarrollo sostenible constituye claramente uno de los objetivos de la Unión Europea y si examinamos el preámbulo del tratado de la Unión Europea vemos que lo que dice es que la Unión promueve el progreso social y económico de sus pueblos teniendo en cuenta el principio de desarrollo sostenible y en el marco de la realización del mercado interior y del fortalecimiento de la cohesión y de la protección del medioambiente además la Unión busca desarrollar políticas que garanticen que los avances en la integración económica vayan acompañados de progresos paralelos en otros ámbitos igualmente si leemos el artículo 3 apartado 3 del TUE del tratado de la Unión Europea al enumerar los distintos objetivos perseguidos por la Unión afirma que esta orará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de precios de una economía social de mercado altamente competitiva tendente al pleno empleo y al progreso social y en un nivel elevado de protección y mejora del medio ambiente por último si también vamos al preámbulo del tratado de funcionamiento de la Unión Europea este reconoce que la eliminación de los obstáculos existentes que impiden el establecimiento de un auténtico mercado único exige una acción concertada para garantizar un desarrollo económico sostenible un intercambio comercial equilibrado y una competencia leal todas estas declaraciones programáticas recogidas en los tratados ponen de manifiesto que la Unión a través de sus políticas debe siempre buscar un equilibrio entre el crecimiento económico y otros valores como puede ser la protección del medio ambiente el fomento del empleo la mejora de las condiciones de vida y de trabajo o la cohesión económica social y territorial en este sentido me gustaría recordar y esto es ya la antigüedad en las funciones que fue mediante el tratado de Ámsterdam como se introdujo en el tratado de la Unión Europea la noción de desarrollo sostenible para incorporar al derecho primario los resultados de la conferencia de Río para España era fundamental que junto al objetivo de un alto nivel de protección y de mejora del medio ambiente se añadiese el objetivo de fomentar el desarrollo sostenible y así fue España la que consiguió que este concepto de desarrollo sostenible apareciese no sólo en el preámbulo del tratado sino también en el artículo 3C del tratado de Ámsterdam que ahora es el artículo 11 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea en mi intervención voy a tratar de analizar cómo la Unión promueve ese desarrollo sostenible a través de la política medioambiental en primer lugar debemos decir que los tratados constitutivos de las comunidades europeas no habían previsto una política comunitaria en materia de medio ambiente al igual que ocurría con otros sectores la comunidad económica europea fue tomando conciencia política gradualmente a medida que iban creciendo la preocupación por la conservación del medio ambiente en sus estados miembros y comenzó a recurrir al antiguo artículo 235 que es lo que le llamamos la cláusula residual de competencia para iniciar los primeros pasos en el ámbito normativo de la política medioambiental fue en 1985 con el acta única europea cuando se introdujeron las primeras disposiciones para completar la acción de la comunidad en este ámbito en el del medio ambiente con bases jurídicas ya específicas en el que claramente las políticas y acciones a nivel nacional e internacional no resultaban suficientes para hacer frente a estos crecientes desafíos de carácter transnacional a su vez el tratado de ámsterdam dio un nuevo impulso a la política medioambiental a través como hemos visto de la introducción de la noción de desarrollo sostenible pero también mediante la integración de las exigencias de protección del medio ambiente en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la comunidad y en todo caso con la posibilidad de adoptar medidas nacionales más estrictas en ámbitos que no estuvieran totalmente armonizados en la actualidad en la enumeración de las políticas de la unión contenida en el título primero del tratado de funcionamiento el medio ambiente aparece como una competencia compartida es decir se trata de un ámbito en el que la unión y los estados miembros pueden legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes y en el que los estados miembros pueden ejercer su competencia sólo en la medida en que la unión no haya ejercido la suya este carácter de competencia compartida se refleja claramente en el artículo 193 del tratado de funcionamiento que permite a los estados miembros adoptar medidas de mayor protección del medio ambiente siempre y cuando sea compatible con el tratado y se notifiquen previamente a la comisión en efecto la normativa de la unión en el ámbito del medio ambiente no pretende alcanzar una armonización completa aunque el artículo 191 del tratado de funcionamiento menciona determinados objetivos que deben lograrse a través de la política medioambiental de la unión el artículo 193 del mismo tratado así como las disposiciones de derecho derivado en la materia prevén la posibilidad de que los estados miembros adopten medidas de mayor protección tenemos por ejemplo un ejemplo en la directiva 75442 que es la directiva de vertido de residuos el tribunal de justicia ha reconocido que con arreglo al artículo 5 apartado uno de esta directiva los estados miembros deben elaborar estrategias nacionales para reducir los residuos biodegradables destinados a los vertederos y el apartado 2 de este mismo artículo prevé que las citadas estrategias nacionales deben garantizar que la cantidad de residuos destinados a vertederos se reduzca en unos determinados porcentajes antes de fechas concretas entendiendo el tribunal que del tenor literal de este artículo de sus dos apartados y del sistema general de disposiciones de la directiva se desplende claramente que lo que fijan es un mínimo de reducción a alcanzar por parte de los estados miembros y que no se oponen a la adopción por parte de estos de medidas más rigurosas por otro lado la protección del medio ambiente constituye un elemento transversal de la acción de la unión así el artículo 11 del tratado de funcionamiento preceptúa que las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la unión en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible me gustaría a continuación centrarme en cuál es el contenido de esta política de medio ambiente de la unión europea en primer lugar y conforme a lo previsto en el artículo 191 y siguientes del tratado de funcionamiento de la unión europea la política de la unión en materia de medio ambiente debe contribuir a alcanzar el objetivo de la conservación la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente junto con una utilización prudente y racional de los recursos naturales y la protección de la salud de las personas el tribunal de justicia ha reconocido en una cuestión prejudicial de validez relativa a la directiva 2387 que incluye las actividades de aviación en el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero al que se refería Miguel anteriormente que puesto que la política de la unión en el ámbito del medio ambiente tiene como objetivo garantizar un nivel de protección elevado el legislador de la unión puede optar por autorizar el ejercicio en su territorio y una actividad comercial en el caso de autos era el transporte aéreo únicamente a los operadores que respeten los criterios definidos por la propia unión y que pretenden cumplir con los objetivos que esta misma se ha fijado en materia de protección del medio ambiente en particular cuando estos objetivos tienen por objeto cumplir con un acuerdo internacional suscrito por la unión como era en este caso el convenio marco y el protocolo de Kioto es lo que dijo el tribunal en su sentencia Air Transport Association of America de 2 de diciembre de 2011 en cuanto a los principios que informan esta política el tratado reconoce que para alcanzar un nivel de protección elevado debe tenerse en cuenta la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de la unión no es lo mismo una situación en España que puede ser lo en Finlandia y además debe basarse en los principios de cautela y de acción preventiva en el principio de corrección de los atentados al medio ambiente y en el principio de quien contamina paga el tribunal de justicia a través de su jurisprudencia ha concretizado estos principios así por lo que se refiere al principio de quien contamina paga el tribunal ha afirmado que de conformidad con este principio la obligación de reparar únicamente incumbe a los operadores económicos por el hecho de haber contribuido a la generación de la contaminación o al riesgo de contaminación y que para presumir que existe un nexo causal entre la contaminación comprobada y las actividades del operador u operadores la autoridad competente ha de disponer de indicios plausibles que puedan constituir la base de una presunción es el asunto ERG de 2010 en cuanto al principio de cautela el tribunal considera que una aplicación correcta de este principio presupone en primer lugar la identificación de las consecuencias negativas que puede tener para la salud el uso propuesto de una determinada sustancia y en segundo lugar un análisis completo del riesgo para la salud basado en los datos científicos más fiables de que se disponga y en los resultados más recientes de la investigación internacional cuando resulta imposible determinar con certeza la existencia o el alcance del riesgo alegado por razón de la naturaleza insuficiente no concluyente o imprecisa de los resultados de los estudios realizados y sin embargo persiste la posibilidad de un perjuicio real para la salud pública el principio de cautela justifica la adopción de medidas restrictivas siempre y cuando sean objetivas y no discriminatorias por último por lo que se refiere al principio de corrección el tribunal afirma que en virtud del principio de cooperación leal los estados miembros están obligados a eliminar las consecuencias ilícitas de una violación del derecho de la unión y dichas obligaciones incumben a cada órgano de un estado miembro del que se trate en el marco de sus competencias así por ejemplo las autoridades nacionales competentes están obligadas a adoptar todas las medidas necesarias para poner remedio a la omisión de una evaluación de impacto ambiental como puede ser retirar o suspender una autorización ya concedida con vistas a efectuar dicha evaluación la obligación de subsanar la omisión de evaluación ambiental incluida en su caso la suspensión o la anulación del acto que adolece de tal efecto incumbe también a los órganos jurisdiccionales nacionales que conocen de un recurso interpuesto contra un acto de derecho interno que fue adoptado infringiendo el derecho de la unión la política de medio ambiente de la unión europea se concretiza a través de distintas disposiciones que regulan los problemas medioambientales de forma sectorial en primer lugar tenemos los residuos que son objeto de regulación mediante la directiva 2008-98 que establece las medidas destinadas a proteger el medioambiente y la salud humana mediante la prevención o la reducción de los impactos adversos de la generación y gestión de residuos la reducción de los impactos globales del uso de los recursos y la mejora de la eficacia de dicho uso en concreto la directiva regula la prevención de residuos su valorización su reutilización y reciclado y su eliminación la directiva residuos se encuentra completada por otras disposiciones como el reglamento 1013 del 2006 relativo al traslado de residuos o la directiva 9462 sobre envases y residuos de envases en segundo lugar en estas políticas medioambientales sectoriales tenemos que mencionar la contaminación atmosférica ahí Miguel lo ha explicado muy bien y no voy a insistir en las distintas disposiciones que regulan las emisiones de gases de efecto invernadero en tercer lugar tenemos las aguas a través de la directiva marco 2060 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas para proteger tanto las aguas superficiales continentales como las aguas de transición las aguas costeras y las aguas subterráneas y por último en cuarto lugar tenemos los hábitats naturales y la fauna y la flora silvestres a ello me voy a referir un poquito más tarde pero además de estas normas que regulan aspectos sectoriales de las políticas medioambientales de la Unión para completarlas existen una serie de normas que podríamos calificar de complementarias y que coadyuvan a la realización de las políticas medioambientales sectoriales mencionadas así hay que mencionar la directiva 9682 sobre responsabilidad medioambiental que regula la prevención y reparación de los daños medioambientales mediante el fomento del principio de quien contamina paga al que nos referíamos y de forma coherente con el principio de desarrollo sostenible también hay que mencionar la directiva 2001-42 relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medioambiente esta directiva parte de considerar la evaluación de impacto medioambiental como un instrumento importantísimo para la integración de consideraciones medioambientales en la preparación y adopción de los planes y programas que pueden tener repercusiones significativas sobre el medioambiente de los estados miembros la directiva tiene por objeto cuestiones de procedimiento y sus requisitos deben integrarse en los procedimientos existentes en los estados miembros o incorporarse a nuevos procedimientos establecidos específicamente otra disposición complementaria es la directiva 2003-04 relativa al acceso del público a la información medioambiental que incorpora al derecho de la unión los compromisos contraídos por la propia unión mediante la firma del convenio de Arjus esta directiva trata de garantizar el derecho de acceso a la información medioambiental que obre en poder de las autoridades públicas o de otras entidades en su nombre y de establecer las normas y condiciones básicas así como las modalidades prácticas del ejercicio del mismo y garantizar que de oficio la información medioambiental se difunde y se ponga a disposición del público la divulgación de la información debe ser la regla general mientras que la denegación de una solicitud solo puede darse en casos concretos claramente definidos y los motivos de denegación deben interpretarse siempre de manera estricta como ha reconocido el tribunal también tenemos el reglamento 1066-2006 que establece un registro europeo de emisiones y transferencia de contaminantes como instrumento para fomentar la mejora del comportamiento medioambiental o la directiva 2009-28 sobre promoción de la electricidad producida a partir de fuentes de energía renovable o la de 2004-08 sobre promoción de la cogeneración todas estas disposiciones tienen en común un elemento que como decíamos al principio de nuestra exposición y es que la unión a través de sus políticas persigue un necesario equilibrio entre el crecimiento económico y los intereses en juego como puede ser la protección del medioambiente como manifestación un ejemplo nada más de este equilibrio quiero referirme a la directiva 92-43 esta es la directiva sobre conservación de los hábitos naturales y de la flauna y flora silvestre esta directiva tiene por objeto contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitos naturales y de la fauna y flora silvestres a través de la adopción de medidas que faciliten el mantenimiento o el restablecimiento en un estado de conservación favorable de los hábitos naturales y de las especies silvestres de fauna y flora de interés comunitario sin embargo como establece el apartado 3 del artículo 2 de esta directiva estas medidas deben tener en cuenta las exigencias económicas sociales y culturales así como las particularidades regionales y locales vemos siempre ese necesario equilibrio un ejemplo de este equilibrio querido por la directiva entre la protección del medio ambiente y otros intereses en juego lo encontramos en su artículo 6 como ha declarado el tribunal en sentencias como el asunto comisión polonia es una sentencia de 17 de abril del 2018 o en el asunto antereinvionement que es una sentencia de 29 de julio de 2019 el artículo 6 de la directiva hábitat impone a los estados miembros una serie de obligaciones y de procedimientos específicos dirigidos a garantizar el mantenimiento o en su caso el restablecimiento en un estado de conservación favorable de los hábitats naturales y de las especies silvestres de fauna y flora pero para alcanzar el objetivo más general perseguido por la propia directiva que es garantizar un nivel elevado de protección del medio ambiente en cuanto se refiere a estos lugares protegidos el apartado 3 del artículo 6 establece un procedimiento de evaluación destinado a garantizar mediante un control previo que un plano o proyecto que sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma pueda afectar de forma apreciable al citado lugar únicamente se autorice en la medida en que no cause perjuicio a la integridad de dicho lugar este procedimiento de evaluación se compone de dos fases la primera que es la mencionada en la frase en la primera frase de esta disposición impone a los estados miembros la realización de una evaluación adecuada de las repercusiones de un plano proyecto en un lugar protegido cuando exista la probabilidad de que dicho plano o proyecto afecte de manera apreciable a este lugar la segunda fase que es la mencionada en la segunda frase de esta disposición tiene lugar después de la primera evaluación y supedita la autorización de dicho plano o proyecto al requisito de que no cause perjuicio a la integridad del lugar protegido el tribunal de justicia ha declarado que el elemento desencadenante del mecanismo de protección del medio ambiente previsto en este apartado exige la existencia de una probabilidad o de una posibilidad de que un plano o proyecto afecte de forma apreciable al lugar de que se trate y el carácter apreciable debe examinarse con relación a los objetivos de conservación de ese lugar en concreto además el tribunal considera que la aplicación del principio de precaución en la puesta en práctica de este apartado 3 del artículo 6 exige que la autoridad nacional competente evalúe las incidencias del proyecto sobre el lugar Natura 2000 de que se trate respecto de los objetivos de conservación de ese lugar y tomando en cuenta las medidas de protección integradas en dicho proyecto que tienen por objeto claro está evitar o reducir los posibles efectos perjudiciales causados directamente a este último para asegurar que no se atenta a la integridad de dicho lugar por el contrario las medidas de protección previstas en un proyecto que tienen por objeto compensar los efectos negativos en el mismo en una zona Natura 2000 no pueden tomarse en consideración en el marco de la evaluación de la incidencia de dicho proyecto conforme al artículo 6 apartado 3 sin embargo el apartado 4 de este mismo artículo 6 prevé que en el supuesto de que a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación realizada de conformidad con el apartado 3 lo que acabamos de ver anteriormente y a facta de soluciones alternativas debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden incluidas razones de índole social o económica el Estado miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de natura 2000 quede protegida el tribunal considera que el artículo 6 apartado 4 de la directiva de hábitats como excepción al criterio de autorización establecido en el apartado 3 segunda frase debe ser objeto siempre de una interpretación estricta por tanto y como ha reconocido también el tribunal el artículo 6 apartado 3 de la directiva sobre hábitats se desprende que las autoridades nacionales competentes deben en principio negarse a dar su conformidad a un plano o proyecto que pueda causar perjuicio a la integridad de un lugar natura 2000 sin embargo a pesar de sus repercusiones negativas sobre dicho lugar ese plan o proyecto puede realizarse con carácter excepcional en las condiciones previstas en el artículo 6 apartado 4 si su realización es necesaria por razones imperiosas de interés público de primer orden por otra parte el tribunal ha determinado que esta norma solo puede aplicarse después de que se hayan analizado las repercusiones de un plano o proyecto de conformidad con el apartado 3 porque el conocimiento de estas repercusiones a la luz de los objetivos de conservación del lugar en cuestión constituye un requisito previo indispensable para la aplicación del artículo 6 apartado 4 el examen de posibles razones imperiosas de interés público de primer orden y de si existen alternativas menos perjudiciales requiere una ponderación con respecto a los perjuicios que el plan o proyecto puede causar en el lugar además con objeto de determinar la naturaleza de las eventuales medidas compensatorias los perjuicios causados en este lugar deben ser identificados con precisión en cuanto a las razones y con esto a cabo de imperiosas de interés público que pueden justificar la realización de un plan o proyecto a pesar de sus repercusiones negativas sobre un lugar protegido el tribunal ha considerado que el abastecimiento de agua potable a una población constituye una tal razón también la construcción de una plataforma en la playa para facilitar el acceso de personas discapacitadas se ha considerado otra razón imperiosa de interés público o cuando se trata de asegurar el abastecimiento de electricidad que también ha sido entendido como una razón imperiosa de interés público en definitiva y para concluir creo que podemos decir que la promoción del progreso económico y social de los pueblos de Europa que persigue la Unión Europea basada en el principio de desarrollo sostenible exige que los avances en la integración económica vayan acompañados de progresos paralelos en otros ámbitos el nivel elevado de protección y mejora del medio ambiente que persigue la política de la Unión en esta materia en materia de medio ambiente debe siempre compatibilizarse con el desarrollo económico y social de la Unión en su conjunto y el desarrollo equilibrado de sus regiones como lo establece el artículo 191 apartado 3 del tratado de funcionamiento creo que he tratado de la forma más completa posible de hacer pasar el mensaje de que el elemento esencial o el concepto esencial es el desarrollo sostenible la sostenibilidad por sí misma no nos sirve el desarrollo es otro de los pilares pero tiene que conjugarse conjuntamente no puede haber un desarrollo que vaya por libre sino que tienen que conjugarse los dos elementos para que realmente la Unión Europea pueda seguir avanzando muchas gracias bien de la mano de estos dos grandes juristas y dos grandes europeístas las dos cosas que nos transmiten el orden y la dirección de la Unión Europea creo que todos estamos de acuerdo al escucharles en que frente al fatalismo y a la crítica de decir la Unión Europea es el mundo de los grandes de la burocracia que aporta la Unión Europea yo creo que tenemos una gran tranquilidad de estar en la Unión Europea con personas de este prestigio además el mensaje es absolutamente claro es un mensaje de derecho un mensaje de derecho de derecho europeo puede decirse es una expresión que a mí me gusta utilizar que si tiene un gran logro Europa ha sido la creación de su derecho y en esto quizás solamente encontremos un ejemplo paralelo que es el derecho romano junto con el derecho de la Unión Europea quizás de la mano de normativa que conceptualmente es interpretada por el Tribunal de Justicia también esa jurisprudencia basada no solamente en la ley sino en los valores europeos demuestran la importancia de ese desarrollo sostenible que ya hasta aquí no se va a ir y que tenemos que adaptar todas nuestras instituciones estructuras y normas a su cumplimiento me gustaría por favor que el público participara si tenía si tenéis alguna os trato de tú si tenéis alguna pregunta específica sobre ello sobre las materias tan sumamente bien tratadas que acabamos de escuchar aparte de la impresión que da oír a dos juristas de esta categoría bueno habías comentado Miguel el efecto de la guerra de Ucrania sobre la energía y sobre todas las acciones que en materia de medio ambiente y de energía está desarrollando la Unión Europea al margen del guión podías considerarnos podías darnos tu opinión sobre qué va a ocurrir en materia de energía en los próximos años cuál es el papel de Alemania cuál es qué importancia tiene la situación del Magreb para Europa la posición de Italia de Francia intereses tan cruzados con la Unión Europea junto con los españoles una breve reflexión de un hombre de Estado como tú no sería tanto hombre de Estado pero muy paseado sí es distinto bueno yo he vivido antes de la guerra de Ucrania toda la situación económica que se generó cuando Alemania decidió apoyar la construcción de un gasoducto llamado Nord Stream 2 directamente de Rusia a Alemania en un momento en que lo que estábamos discutiendo en la Unión Europea el resto de los humanos era cómo diversificábamos nuestros aprovisionamientos y reducíamos nuestra dependencia energética de tal manera que todos los países tuvieran tres rutas de acceso y tres suministradores como mínimo que es en lo que se estaba trabajando en aquel momento y a mí me extra bueno primero tuve unas polémicas con el gobierno alemán estratosféricas porque yo lo que les decía vosotros arregláis vuestro problema dependéis de Rusia para siempre pero a todos los que están en la cadena de transmisión de gas por gasoducto desde Alemania hasta Bulgaria las energías le salen mucho más caras a medida que tú tienes que pagar peajes y costes de bombeo pues el último que está el último de la fila le cuesta una pasta gansa ¿no? pero Alemania era inasequible al desaliento entonces en aquel contexto el objetivo de Alemania de Rusia era doble por una parte mejorar su relación con Alemania y por otra hacerle un bypass a Ucrania de manera que por el gasoducto ucraniano no pasaba nada de gas cuando un gasoducto no le pasa gas pues se destroza porque las tensiones de los movimientos de suelo destrozan las tuberías y eso cuando están lleno de presión no tienes problema o sea se perseguía dos cosas por Rusia hundir a Ucrania en aquel momento económicamente haciendo que Ucrania perdiera los peajes del gas que eran superiores a los 3.000 millones de euros y garantizarse mayor competitividad de la industria alemana en aquel momento la comisión hizo todo lo que pudo por parar aquello sigue parado pero estaba pendiente ahora la puesta en marcha de ese gasoducto de que las autoridades alemanas lo certificaran porque tuvimos que cambiar hasta la legislación para decir por lo menos dentro de la zona de las 12 millas tiene que cumplir la normativa europea y yo en aquella época negociaba con dos personajes con el vicecanciller alemán por un lado y con el presidente de Nostrig que era el canciller Schroeder y era una negociación muy curiosa porque veía seguramente que a Alemania le daba exactamente igual la seguridad energética en la Unión Europea le gustaba la suya y vivimos ese proceso pero también vivimos otro proceso dentro de España que es que en aquella época la comisión le dijo al gobierno español que tenía que hacer la conexión gasística entre España no solo las eléctricas las transpirenaicas y la subterránea sino que teníamos que hacer una conexión por gas hacia Francia para poder dar salida a todo el gas natural licuado que teníamos y conectarlo con la red de gasoductos francesa no hubo manera no ya por los franceses también por los nuestros que decían que eso no era rentable no sería rentable en términos directos económicos en aquel momento procesal pero en este momento si mañana Rusia cerrara el gas se veía una situación imposible lo que pasa es que esta situación que está pasando en Ucrania es muy curiosa la guerra la estamos pagando los europeos con el gas que le compramos todos los días le hemos puesto sanciones al carbón no importamos carbón le hemos puesto sanciones al petróleo pero no a todo el petróleo el que viene por 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 tuberías que abastece a Hungría a Chequia ha habido una excepción y siguen vendiendo los petróleos y en este momento Rusia nos vende petróleo y nos vende gas eso vale un dinero todos los días taca taca esta es una guerra aparte que son todas las explicaciones que puedan dar los teóricos militares que desde el punto de vista energético sí que ha tenido un efecto rápido que es que Europa ha decidido desconectar su sistema gasístico del sistema ruso es decir entre el 2027 que yo creo que es la fecha más próxima en cinco años y el 2030 la Unión Europea no importará gas de Rusia no comprará gas ruso eso a Rusia le hace daño porque el carbón lo puede mandar por barcos tranquilamente el petróleo tiene también se puede mandar por barcos pero en el gas tiene un problema gordo de situarlo en el resto del mundo le pilla muy lejos los nacimientos que estamos hablando ahora de gas que abastece en Europa por lo tanto ese efecto ya se ha producido por lo tanto la dependencia energética de Rusia el plan Repower acabará con esa dependencia además los americanos han componido con la Unión Europea a colaborar con nosotros para que este año tengamos 15 mil millones de metros cúbicos de gas y que podamos seguir trabajando para tener 50 mil millones en el futuro es decir la colaboración con Estados Unidos es muy potente para garantizar la independencia energética ese es un efecto que está muy claro y es un efecto el primer efecto se decide que vamos a desconectarnos del gas ruso cuando podamos mañana no se podría hacer o se podría hacer con un coste económico brutal para determinados países para España probablemente no nosotros lo que pasa es que nos ha pillado esto con el pie cambiado porque nos ha pillado con la crisis de Argelia y con el gasoducto de Marruecos cerrado España en una situación normal con los dos gasoductos funcionando y todas las plantas de gas natural licuado pues capitán general con mando en plaza pero es que ahora mismo tenemos cerrado un gasoducto y vamos a ver cómo se renegocian a largo plazo los que vienen directamente de Argelia porque los amigos italianos nuestros amigos franceses ya le han echado la zarpa a intentar mejorar las condiciones y los volúmenes que transfieren segundo tema el riesgo cuando hay una situación bélica como esta en que la Unión Europea está financiando o coordinando programas de financiar armas para el gobierno ucraniano el gran problema es decir como estamos en una guerra y la guerra produce reducción del crecimiento económico sí o sí porque el comercio mundial se ve afectado incremento de la inflación hombre pues no vamos a seguir trabajando nuestras políticas climáticas porque ya esto va a ser mucho vamos a pisar un poquito el freno y luego seguimos bueno la reacción de la Unión Europea ha sido la contraria vamos a pisar el acelerador del 40% renovable nos vamos al 45% de la energía energética al 13% y ya sabemos que va a haber unos impactos sociales complicados pero pondremos un fondo social tanto la guerra en el sistema de la energía ha producido efectos que yo creo que el gobierno ruso no había calculado porque porque la unanimidad es muy difícil de conseguir en la Unión Europea y para los cinco primeros bloques de sanciones se ha conseguido la unanimidad en el sexto Hungría no ha dado lugar a la unanimidad y por lo tanto el paquete del petróleo tiene unas excepciones para favorecer a Chequia a Hungría y algún otro país que tienen un oleoducto que les llega directamente a ellos y por lo tanto hay una excepción pero ha habido mucha unidad en la Unión Europea una decisión muy importante de incrementar nuestra seguridad energética y de para ello entre otras muchas cosas acelerar la transición energética en situaciones como esta vamos a dedicarnos a esto de la guerra y luego ha producido también otro efecto en el tema de manejo de las migraciones cuando tuvimos el problema de Siria y los desplazamientos de un montón de gente pues las directivas de asilo han tenido muchas dificultades los acuerdos para recibir inmigrantes han sido muy complejos en el caso de los casi 6 millones y medio de ucranianos se ha puesto en marcha una directiva del 71 que les da automáticamente derecho a poder desplazarse les da derechos económicos y sociales esta guerra se ha gestionado con más solidaridad el manejo de las poblaciones que se ven afectadas por la guerra y eso también puede influir en el futuro en una mejora de las políticas de inmigración que han sido un poco siempre a la defensiva y decir a ver cómo contaremos esto dejo 3 millones y medio de gente en Turquía dejo un millón en el Líbano dejo otro millón en Jordania y que aquí no llegue nadie en esta ha habido una más solidaridad europea los ucranianos pueden circular libremente durante un año se prolongará dos o tres ha habido también otro impacto curioso que puede afectar a las políticas migratorias por lo tanto es una guerra que produce aparte de los efectos atroces que todavía ahora tiene ha producido impacto en la política migratoria impacto en la política energética impacto en la política climática pero por otra parte está produciendo otro efecto muy negativo que es la reducción del comercio de materias primas fundamentales y del comercio de alimentos y producciones agrarias en este momento Rusia y Ucrania son productores de trigo son productores de aceite de girasol son grandes productores que salen del mercado y producen un encarecimiento de precios brutal que genera impuestos inflacionistas y disminuye el crecimiento de la Unión Europea la Unión Europea en este momento está teniendo tensiones inflacionistas como ha tenido nunca y un crecimiento que todas las revaluaciones que se hacen trimestralmente van reduciendo a la baja tanto influye en todos los ámbitos pero en el tema del cambio climático también muchas gracias por esta reflexión en la misma línea además más Europa siempre más Europa ha pasado muy poco tiempo estamos hablando de dos años este paréntesis de la pandemia continuado por la guerra de Ucrania ha mejorado o en que ha influido en tu opinión Rosario para hablar de desarrollo sostenible en la salida del Reino Unido de la Unión Europea ya nadie se acuerda de ello ciertamente cuando me haces la pregunta es verdad ya nadie se acuerda nadie habla del Brexit salvo de vez en cuando los irlandeses que son los que más lo sufren y el protocolo de Irlanda pero yo no creo que haya influido no sé Miguel ha vivido más lo que es el día a día de la elaboración de normas de las negociaciones para hacer propuestas por parte de la comisión luego en los consejos para que se aprueben pero yo no creo ni que haya influido ni positiva ni negativamente como decía Miguel la situación en la que nos encontramos y las evoluciones son consecuencia por un lado de todo lo que ya está planificado que es enorme desde el punto de vista normativo lo que la Unión ha puesto en marcha y con ese afán simplemente de ir hacia adelante y luego porque hay circunstancias que te vienen sobrevenidas en el caso de la pandemia no creo que haya influido mucho en lo del cambio climático pero sí en otras cosas en otras cosas sí en la forma de trabajar de la gente en la necesidad de atribuir mayores competencias a la Unión en materia sanitaria que no tiene o sea lo que sí creo que hay es una mayor conciencia a nivel ya de la población no de los gobernantes de que Europa significa algo positivo que añade algo más frente a los que critican mucho el tecnicismo y los pero bueno tecnicismo hay en todas partes y tecnócratas hay en todas partes y menos más que existen porque son los que saben de las cosas y por tanto que la Comisión tenga personas preparadísimas que son capaces de hacer propuestas y de hacer estudios eso es básico pero lo que se ha visto es que cada uno de nosotros aunque seamos el Estado miembro mayor pensemos en Alemania o en Francia no somos capaces por nosotros mismos de solucionar ciertos problemas y que si no estamos juntos esto no puede avanzar y eso yo sí que creo que en la pandemia se ha visto de una forma más clara la gente ha sido consciente de que la existencia de estructuras supranacionales como las de la Unión Europea permite resolver problemas todos juntos que cada uno por separado no seríamos capaces de resolver la Europa de la Salud que se creó desde la nada claro exactamente una cosa que se me volvió a decir un efecto de este conflicto bélico ha sido el cambio de posición respecto de los nórdicos respecto a la pertenencia a la OTAN es decir el hecho de que Finlandia haya cambiado su posición o Suecia y que Dinamarca haya convocado un referéndum para darle la vuelta atrás al opt-in-out que tenía en materia de política de seguridad y defensa es fundamental pero otro factor importante es ver el incremento de gastos presupuestarios del gobierno alemán para reforzar su ejército que estaba en situaciones de penudidad económica brutal ese es un cambio sustancial y luego a nivel de la Unión Europea que la Unión Europea coordine financie un programa de suministro de armas que la base jurídica habrá que ver cuál es porque no es la residua del medioambiente es un cambio supersubstancial y lo que ha sido fundamental es que la Comisión Europea ahí ha habido también una polémica entre el Consejo y la Comisión que ha ganado la Comisión claramente a mí que tomaba el liderazgo de todos estos temas pero claro es que preparar paquetes de medidas de sanciones financieras haciendo un targeting muy claro del destinatario de los bancos que tienen que ser de los personajes que tienen que ser el bloqueo de fondos de tales cuentas eso es muy sofisticado entonces ha actuado muy rápidamente la Comisión Europea en preparar paquetes de sanciones y ha habido bastante apoyo por parte de los gobiernos menos en el sexto que dije antes un día pero esto es resolver un problema aunque no tengas todas las competencias que ya venía una comisión entrenada por el COVID porque el caso del COVID y las vacunas en común es oiga como esto es un lío nadie nos va a discutir el tema y salimos ahí entonces en estos acuerdos que demuestran como dice Rosario que actuando colectivamente los observamos mejor Van der Leyen ha sido bastante osada o valiente como se quiera poner en uno y en otro fue en el COVID y ahora en este tema y luego lo que decía Miguel también la comisión tiene la experiencia porque no es la primera vez que ponemos sanciones las medidas restrictivas las hemos impuesto a Irak a Irán o a Al Qaeda o a quien haga falta cada vez y ellos tienen y además son instrumentos que cada vez están más sofisticados también porque ha habido una jurisprudencia muy importante primero del Tribunal General y luego del nuestro del Tribunal de Justicia que ha delimitado las competencias de la comisión y del Consejo y ha delimitado también las condiciones en las que pueden imponerse esas sanciones y entonces como el terreno ya estaba bastante balizado yo creo que luego le ha sido más fácil a la comisión el ponerse en marcha inmediatamente ¿Le puedo hacer una pregunta a Rosario? Dime No la hemos ensayado lo prometo Una de las cosas que me ha sorprendido a mí en la última época que está en la comisión en todos estos temas medioambientales y climáticos es que determinadas organizaciones ONGs han demandado ante las jurisdicciones nacionales a los Estados miembros por no hacer lo suficiente Yo siempre pensé que como las políticas son a nivel comunitario que aquí se generaba un problema de muchísimo cuidado ¿En el Tribunal cómo se veía ese tema? No, no yo creo que es lo que Miguel va a hablar después y no le quiero Miguel Sampol no le quiero cortar pero el reconocimiento de la legitimación activa a las ONGs medioambientales por parte del Tribunal es amplísimo es una forma de participación directa y de garantizar el respeto de esos derechos por parte de los Estados miembros claro porque en definitiva también ellos tienen que cumplir y puede ser una forma de garantizar no solamente vía recurso de incumplimiento por parte de la comisión ante el Tribunal sino también mediante los sistemas en los que impugnan ante los tribunales nacionales vía luego también cuestión prejudicial y supuestos de intervención directa incluso se impugnan directamente y las sentencias son directas los holandeses los ministros holandeses no cabían en su chaqueta porque eran las jurisdicciones nacionales que les imponían unas obligaciones muy superiores a las que establecíamos a nivel comunitario a mí eso siempre me preocupó pero eso ha sido también dependiendo de los estados porque tienen una noción y una sensibilidad distinta y también los requisitos para el ejercicio de la legitimación activa son muy distintos en Alemania por ejemplo muy complicado porque tienes que tener un interés que ellos califican de una forma muy especial que es bastante distinto al que nosotros tenemos aquí para poder interponer un recurso de ahí la última iniciativa de la comisión con las slabs con las demandas estratégicas que es justo esto es favorecer la legitimación activa de ONGs y evitar que demandas estratégicas paralicen esa actividad va a ser muy interesante lo que nos vaya a contar Miguel seguidamente ¿alguien quiere realizar alguna intervención? Enrique Yo quería algo que me ha suscitado mi condición de antiguo secretario general de UNICEF que no tiene nada que ver con esto pero lo tiene entonces en un viaje a África al país para ver cómo estaba funcionando allí el delegado del gobierno el delegado de UNICEF de allí nos dijo dice pero por favor no me traigáis medicinas no me traigáis vacunas traen maestros para enseñar a las mujeres a leer porque el problema que tenemos aquí es que no son capaces de entender lo que tienen que hacer con sus hijos teniendo las vacunas y las píldoras entonces yo digo el cambio climático es muy importante y Europa está haciéndolo muy bien y Rosario ha dicho una cosa muy importante de algunas sentencias que ha dicho bueno en algunos casos no apliquemos estrictamente los cambios climáticos porque hay otros intereses superiores que nos tienen que sacrificar entonces desde el punto de vista esto cuando yo veo el mapa digo realmente las medidas de cambio climático de Europa van a tener un efecto como el que queremos teniendo el mundo entero sin tomar esas medidas y sin poderlas sin decir yo no tomo eso porque antes que eso tengo que resolver otra serie de necesidades mucho más importantes entonces a mí no hoy sino me ha solicitado siempre decir bueno estamos invirtiendo de esta manera estamos haciendo estas limitaciones tremendas que tenemos algunas veces que rectificar cuando tenemos al mundo entero es decir y ni Rusia ni Estados Unidos ni América ni África va a aplicar esas medidas de cambio climático que no son unas medidas que se aplican en esta sala sino que es el mundo entero el que lo afecta yo me gustaría saber que si hay alguna condición que lo digo vamos a ver para realmente disminuir el impacto de los gases de efecto invernadero hay que lograr que en el 2050 las emisiones y las absorciones estén neutralizadas 2050 las de CO2 dice la ciencia 2070 las del resto de gases metano y todos los demás y óxido nitroso todo esto ese es el horizonte que tenemos la Unión Europea está haciéndolo y poniendo su granito de arena y desarrollando las tecnologías la ventaja que tiene cuando tiene esa ambición el objetivo es que tú tienes que desarrollar todo el know-how para que se pueda conseguir hacer energía limpia a costos muy competitivos al final las renovables van a ser más competitivas que las demás fuentes tanto ese interés de cualquier país incluso africano que haya renovables y ahora vuelvo ya a lo de África en África el primer problema que hay que hay 800 millones de personas sin acceso a la electricidad se dice pronto ellos no te dicen no me hable de cambio climático es que yo no tengo luz ¿para qué quiero la luz? para que la bomba saque agua del pozo y para cargar el móvil que eso es lo que te piden siempre esa más baratita con una plaquita solar le cargas el móvil el primer problema que no tiene y segundo África y muchos más países de Latinoamérica y Asia tienen un problema ¿por qué no se desarrollan renovables y sistemas eléctricos competitivos? porque no tienen marcos regulatorios estables ¿quién va a ir a invertir en un país donde al día siguiente te vuelan todo lo que hayas invertido? entonces los esfuerzos que hacen Naciones Unidas y mucha gente es intentar convencer a los países que se doten de marcos regulatorios estables que atraigan la inversión privada porque la transición energética la va a financiar la inversión privada no la va a financiar la pública imposible por los recursos que tiene África además tiene otro problema que son los que más van a sufrir el impacto del cambio climático con temperaturas de 51 o 52 grados no hay cultivo ni genéticamente modificado que no exista la escasez de agua e imposibilidad de cultivo el continente que más problemas tiene en este momento es África que tiene el mayor crecimiento poblacional demográfico la menor expectativa de vida el menor acceso a la electricidad y el traslado de las poblaciones a las megaciudades ciudades de 30 millones de habitantes en condiciones absolutamente esa es la asignatura pendiente de la nacionalidad mundial y global Asia está 14 veces mejor que África pero África leer y que tengan luz maestros yo de esto de leer te contaré una anécdota en el colegio en el colegio de los jesuitas íbamos siempre en su tiempo los fines de semana al pozo de tierra y mundo a enseñar a leer gente entonces yo iba allí con mi mejor buena fe y veía que pasaban un hambre y entonces yo iba a la despesa de mi madre robaba lo que podía y me lo llevaba y un día me dice pero que te diga esto y dice si esto lo que lo quieren no es leer quieren comer pues tengo que decir hay que saber hay que trasladar esa energía hay que saber que tengan pozos hay que generar proyectos para autoabastecer pequeñas entidades locales y hay que tener marcos regulatorios estables para que vaya la inversión pública y entre medias pues toda la seguridad es poca pero el continente africano conocemos el áfrica el áfrica bonita la periférica pero todo el sagé todo el áfrica central todo el continente centroafricano eso sí que sí es una asignatura pendiente de los europeos la peor descolonización que se han hecho está allí está allí es cierto vamos a interrumpir aquí vamos a tomar cortesía de la fundación un café y a descansar diez minutos y las preguntas que pueda haber las acumulamos a la segunda parte que comenzará pues son y 20 a las seis y media iremos rápido con la idea esto es el plan que se tiene de presentar unas mínimas conclusiones por los ponentes a las ocho menos diez que el presidente de la Real Academia de Justicia y Legislación de España don Manuel Pizarro nos clausure y creo que también cortesía de la fundación luego se va a ofrecer a todos los asistentes un vino español este es nuestro programa a partir de ahora muchas gracias 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 gracias